Dicardo Gareca revela que aunque son importantes los polifuncionales en la selección, convocará a jugadores para tareas específicas al Mundial Rusia 2018 arropado por su familia y seres queridos en Buenos Aires, disfrutando sus últimos días en el seno de su hogar, Dicardo Gareca tiene el pensamiento claro. Para la elección de los 23 jugadores que participarán en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, el Tigre hará prevalecer a aquellos que se desempeñen en diversas posiciones, pero también elementos especializados. En tareas específicas para lo que pretende contra los adversarios del Grupo C, Dinamarca, Francia y Australia. Yo creo que una lista se debe cargar de todos esos condimentos. O sea, uno debe tener en el equipo especialistas también en determinada función, porque si no hay un especialista en determinada función es complicado, reflexión a Gareca en entrevista con The Locker Ron de los Estados Unidos, respecto a quienes convocará para la Copa del Mundo. Porque uno de repente analiza y dice, este jugador lo quiero poner de volante 6, de contención, pero tiene tan buena salida, tan buen pie, que me da una primera salida muy importante, y después resulta que este elemento tiene una determinada determinada. Deficiencia en la contención, o sea en la recuperación de la pelota. Entonces, por ahí uno. Termina teniendo una cosa, pero acaba desequilibrado en la otra, confiesa el DTD. Selección peruana. En referencia a la competencia en Rusia 2018, nosotros vamos a tener posibilidades en la medida que lo que nos llevó a esta instancia de clasificar al Mundial. lo podamos reflejar en el campo de juego, sostener algo que nos llevó a eso. Creo que podemos tener posibilidades si cada vez afianzamos más la idea, sentenció.